Amor, la vida se enoja, quedémonos aquí, ya es hora de llenar. Amor, quedémonos aquí, sin compasión, amor, amor, la paz se ha vuelto a abrir, y hoy justo a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un problema sin final, y aquí podemos terminar. Amor, tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas, de juntarte un ramillo de rocío, basta de noches y de olvido, basta de un don sin esperanza, deja todo lo que has dicho, de sangrarse en ese ayer, si no fue. Amor, te da tu sangre gris, te ciegue con el sol, pero eso tiene que ir, después verás hoy color. Amor, te da tu sangre gris, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar. Amor, te da tu sangre gris, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar. Amor, te da tu sangre gris, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar, ya es hora de llenar.